Dice que la Virgen María es más importante por haber escuchado la Palabra de Dios que por ser la Madre de Jesucristo. Eso dice San Agustín, porque si la Virgen no hubiera escuchado la Palabra de Dios, no sería la Madre de Jesucristo. Por eso la Virgen María quiere que también nosotros seamos discípulos que escuchen atentamente la Palabra del Señor. En ti, Señora, hemos encontrado la verdad, al verdadero Dios por quien se vive. ¿Quién dice amén? En ti he encontrado la verdad, la luz que me dio la libertad. Y ahora ya nada es igual, un rumbo nuevo hay que caminar, todo lo que soy, tuyo es, todo me lo has dado, tu Señor. Y no tengo nada, tuyo ofrecer, tan solo las notas de mi canción, pero he escuchado mi voz, dentro de mi corazón. Señor, que me impulsa a decirme hoy, Señor. Hágas en mí tu voluntad, hágas en mí tu voluntad, haz lo que quieras hoy, tú con mi vida. Hágas en mí tu voluntad, yo quiero serte fiel como María, como María. Queremos serte fiel, Señor, como fiel te fue la Santísima Virgen María. Aquí estamos, Dios, aquí estamos, dispuestos a escuchar tu Palabra y a obedecerte como nuestro ejemplo de nuestra Madre. Todo lo que soy, tuyo es, todo me lo has dado, tu Señor. Señor, no tengo nada que ofrecer, tan solo las notas de mi canción, pero he escuchado tu voz, dentro de mi corazón. Hágas en mí tu voluntad, haz lo que quieras hoy, tú con mi vida. Hágas en mí tu voluntad, hágas en mí tu voluntad, haz lo que quieras, haz lo que quieras hoy, tú con mi vida. Hágas en mí tu voluntad, haz lo que quieras hoy, tú con mi vida. Hágas en mí tu voluntad, haz lo que quieras hoy, tú con mi vida. Hágas en mí tu voluntad, haz lo que quieras hoy, tú con mi voluntad, haz lo que quieras hoy, tú con mi voluntad, haz lo que quieras hoy, tú con mi voluntad. Hágas en mí tu voluntad.